El sistema SINAP también cuenta con un módulo de recaudación o de caja única. Para acceder al módulo de caja única o de recaudación, necesitamos conocer la IP del servidor, el puerto sobre el que se levanta la caja y slash caja guión medio única y presionamos la tecla Enter. Y se nos presenta la primera pantalla de acceso al módulo. En esta debemos registrar el nombre de usuario y contraseña que nos asignaron para acceder al módulo. Con el usuario que se accedió, este tiene el perfil de administrador de caja, por lo que tiene acceso a todas las opciones que se presentan en el módulo de caja. Inicialmente vamos a ver lo que es configuración. Dentro de eso tenemos parámetros. En la configuración parámetros, debemos registrar toda la información del GAT, como el código del cantón, el RUC, el nombre del GAT, la dirección, la dirección del establecimiento si es que tiene alguna otra sucursal, teléfono, el mail, entre lo más relevante. La parte de manejo de archivos es la ruta en donde se carga la información de los archivos que se ejecutan a través de carga de archivos. La facturación electrónica, en cambio aquí nos permite configurar la firma electrónica y todo lo que se requiere para ejecutar el proceso de facturación. La parte del servidor de correo también está ligada a lo que es facturación electrónica. Y en la parte de misceláneos, nos permite dar ciertos permisos al perfil de cajero o de recaudador para que éste pueda ver el reporte de cobros, revertir cuentas o transacciones. Siempre y cuando aquí se le permita o se le habilita, el recaudador desde su perfil podrá ejecutar estos procesos. Caso contrario, el único que puede realizar estos procesos es el administrador de caja. La siguiente opción dentro de la configuración tenemos los tipos de rubro. En cada uno de los ingresos que nosotros configuremos, vamos a considerar rubros de recaudar. En esta opción lo que se tiene es como un listado de todos los rubros que se contemplan recaudar por cada tipo de ingreso. Podemos generar un nuevo rubro. Para generar un nuevo rubro, tenemos que llenar todos estos campos. En el campo código se digita o se abrevia el nombre del rubro. Vamos a poner aquí certificado. Y vamos a generar el rubro certificado de no adeudar. Este puede ser considerado como otro tipo y de naturaleza ingresa. La naturaleza lo que hace es internamente, si es un ingreso va acumulando, si es un descuento va a restar, y si es un cálculo va a depender de la forma en la que se configure para que se ejecute ese cálculo. En la etiqueta se debe poner el mismo nombre asignado. Y ponemos guardar. Una vez guardado, vamos a verificar el registro. Y tenemos aquí el rubro generado certificado de no adeudar. Lo siguiente que debemos hacer es configurar el tipo de ingreso. Para eso damos clic en nuevo y ponemos certificado de no adeudar. El alias. El alias se considera tres letras que hacen referencia al nombre del tipo de ingreso. Este alias nos va a servir para armar lo que es el número de título o el número de comprobante en este caso. El certificado de no adeudar es un ingreso tributario y lo que se va a generar es un comprobante de pago. Ahora, esta referencia autonumérica le permite generar automáticamente de manera secuencial todos los y desde los. En este caso sería del certificado de no adeudar. Ahora, la plantilla selecciona un formato de todos los que existen parametrizados en la caja para la impresión de, en este caso, del comprobante de pago del certificado de no adeudar. Entonces vamos a generar un comprobante de pago. En la parte de detalles, lo que se debe configurar en este caso es por qué la descripción de por qué se va a generar este certificado de pago. El tipo de dato es la información que yo voy a registrar dentro de este campo. En este caso, lo que voy a registrar es una descripción de certificado de no adeudar, por lo que le voy a definir como un tipo de dato texto. Una observación. Dentro de lo que es la configuración de los detalles, no se debe incluir caracteres especiales como slash, paréntesis, asterisco, que internamente en la programación estos son considerados como operadores matemáticos. Entonces, por eso no se puede registrar o escribir en la parte de los detalles este tipo de caracteres. Una vez que pongamos la descripción, ponemos guardar. Entonces ya tenemos generado el tipo de ingreso certificado de no adeudar. Filtramos, lo consultamos y tenemos aquí el tipo de ingreso 106 que se llama certificado de no adeudar. Ahora, vamos a ligar a este tipo de ingreso con su respectivo rubro. Para eso damos clic en la grilla donde dice rubros. Por el momento no tiene ningún rubro asignado el certificado de no adeudar. Y vamos a dar clic en nuevo. Y se nos despliega la pantalla en donde podemos llamar a todos los rubros generados en la parte del ingreso de rubros. Y vamos a ver lo que es certificado. Porque nosotros anteriormente generamos el rubro certificado de no adeudar. Que es el 177. Y seleccionamos. En el caso de que nosotros debamos registrar el valor que se vaya a cobrar por este rubro, dejamos como tipo de cálculo requerido. Caso contrario, si necesitamos ya definir un valor, podemos poner ya el valor, pero seleccionamos como tipo de cálculo fórmula y guardamos. Dentro del orden, debemos digitar el número de rubro. Como es el primero, asignamos el número 1. Una vez que nosotros hayamos terminado ver inicialmente, generamos el rubro certificado de no adeudar. Después, configuramos el tipo de ingreso certificado de no adeudar. Y una vez generado el certificado de ingreso o el tipo de ingreso certificado de no adeudar, le asignamos su respectivo rubro. Con esto se terminaría la parametrización del tipo de ingreso certificado de no adeudar. Y estaríamos listos para generar una cuenta por cobrar de certificado de no adeudar. Para eso, se va a la opción operación, ingreso de cuentas por cobrar. En donde dice el filtro tipo de ingreso, se nos muestra todos los ingresos parametrizados dentro del módulo de CAF. En este caso, vamos a ver el certificado. De acuerdo a la parametrización, tanto de rubros como de los detalles y la asignación al tipo de ingreso con el rubro, nos hemos generado esta plantilla en donde debemos registrar la información correspondiente para generarnos la cuenta por cobrar. En la parroquia, dirección. E-mail no es un dato obligatorio y ponemos se checauda valores por levantamiento. Y como por defecto, se tiene ya parametrizado una fórmula de 5 dólares, automáticamente se nos presenta el valor parametrizado y guardamos. Y se genera ya una cuenta por certificado de no adeudar. Sí, vamos a consultar. Y tengo el registro del certificado de no adeudar. Y si ponemos una previsualización del comprobante, se tiene que, se presenta en esta forma. Lo siguiente que tenemos dentro de la configuración son las variables. Las variables se pueden utilizar cuando necesitemos dentro de alguna parametrización de un rubro, manejar un valor fijo. En este caso, nosotros manejamos como variable la remuneración básica. Esto depende mucho si es que se maneja variables o si se maneja dentro de cada ingreso la remuneración básica. Lo beneficioso de tener una parametrización en una variable es que si es que la uso en diferentes tipos de ingreso, el momento que yo actualice, se actualizará el valor en cada uno de los ingresos que yo haya llamado a esta variable. Otra de las opciones dentro de la configuración son el ingreso de recaudadores o de cajeros. Para ingresar un recaudador necesitamos el nombre del usuario. Esto se genera en el módulo de la consola administrativa donde generamos los usuarios con sus diferentes perfiles. Yo voy a generar un usuario cajero y denombré y que esté activo. El estado activo o inactivo depende de que si la persona ya no es parte de la institución, como recaudador debe inactivarse. Lo siguiente es cajas. ¿Es mejor siempre usar o generar cajas por cada uno de los recaudadores? Digamos. Podemos poner caja y yo el nombre del cajer. Y dejamos con estado activo. Los otros campos no son obligatorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!